Con goles de Adolfo Romero y Jonathan Sirais, Deportivo San Pedro logró doblegar al líder del grupo E, Deportivo Ayutla, y sigue firme en sus aspiraciones de clasificar a siguiente ronda. El equipo sanpedrano propuso desde el inicio y terminó consiguiendo un resultado favorable en condición de local. Primeramente le doy gracias a Dios, antes que nada por el resultado. Ahí el trabajo en equipo vino el marcar mi gol, gracias a mis compañeros, que también sin ello no hubiera sido posible, y ahí estamos peleando todavía en la zona de clasificación. Este equipo tiene hambre de triunfar, de hacer las cosas de la mejor manera, pero vamos paso a paso. Y ahorita nos vamos tranquilos a descansar, ¿verdad? Estamos todavía tocando en la zona de clasificación, no nos dormimos, te repito, este equipo tiene muchísimas ganas de triunfar, hacer las cosas de la mejor manera. Como te digo, siempre confiando en Dios primero, en el trabajo de directiva, cuerpo técnico, y a estos compañeros, que primeramente Dios, y ahí el otro domingo concretamos la clasificación. ¿A quién le dedica la notación? Mira, siempre soy una persona que cree mucho en Dios, y antes que nada se lo dedico mucho a Dios, mi padre celestial, que sin él esto no hubiera sido posible. La clasificación está ahí, está puesta ahí, y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, es trabajar duro esta semana y ir a buscar a Salcajada. ¿Hace diferencia Adolfo Romero? ¿Qué le dice a tus compañeros y a toda la afición por el esfuerzo que has hecho? No, así es, agradecerle a la afición, que siempre estuvo alentándonos a nosotros, y a mis compañeros, agradecerle por el esfuerzo que dejaba dentro de la cancha, que siempre tenemos un objetivo que es la clasificación, para poder llegar a la gran final también. El cuadro fronterizo, trató de llevarse un resultado positivo, había logrado a través del tiro penal el empate transitorio, pero en una de esas tensión en la saga, provocó que perdieran el partido frente al equipo sanpedrano. Lamentablemente no pudimos aguantar el marcador, la idea de hoy era seguirnos sumando de a tres o de un punto, pero no se pudo, así es esto, seguirnos preparando, falta un partido para que termine la etapa de clasificación, gracias a ellos nosotros ya estamos clasificados, y esperando que se venga lo bueno. Hicimos un partido bueno, un partido donde tuvimos la pelota, por momentos sacábamos por ahí, ellos nos estuvieron apretando, fuimos inteligentes también por parte del partido, y tuvimos oportunidades ahí, opciones, y bueno, por ahí como te digo, lastimosamente los errores y perdemos el partido. El cuadro checano, deberá ganar su último juego en condición de visitante frente a la América de Salcajá, y clasificará siguiente ronda, aunque debe esperar una derrota o empate de Quiche FC en condición de visitante. La victoria de Coatepecano y B en condición de visitante frente a Quiche, le da más oportunidad a Deportivo San Pedro de buscar la clasificación añorada. Reportan Vilmer Fuentes, Robin Fuentes y RJ Orozco.